¡Pero fíjense lo que voy a hacer! Buenas, buenas, muy buenas tardes. Esperamos que estén muy bien y gracias por estar ahí acompañándonos. Les damos la bienvenida a Miramontevideo. ¡Bienvenido, querido amigo! ¡Ay, claro que sí! ¡Bienvenida, querida amiga! ¿Cómo que esto está? Muy bien, muy bien. Y ahora que somos amigos, mejor. ¡Ay, bienvenida! Siempre somos amigos. Todo por la galería. La gente lo que quiere es un poquito de picante, un poquito de conflicto, pero saben que nos queremos mucho. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Y mucho queremos este programa y por eso tenemos unos contenidos preciosos para el día de hoy, como todos los días, valga decir. Y bueno, vamos a tener a un gran director, guionista, bueno, premiado, director de teatro, dramaturgo, docente, etcétera, etcétera, que es Agustín Banchero, que bueno, que se habló bastante de él a fin del año pasado porque se estrenó la película Las Vacaciones de Hilda, que van a tener la oportunidad de verla este viernes en la Sociedad Urbana Villadolores. Y bueno, vamos a estar charlando con él sobre la peli, para aquellos que no la vieron. Y bueno, y también sobre la obra de Teatro Galaxy, porque como es dramaturgo y director de teatro también, va a reestrenar esa obra también en un par de semanitas. Así que, como el jugo, rinde dos. Así que, más un doblete. Dos por uno. Tremendo. Bueno, también vamos a tener música en vivo para cortar la semana con la gente de Gualicho. Un placer tenerlos acá en un formato acústico. Es una banda rocker que se va a estar presentando el 16... En el Rockfest de Canelones. Rockfest de Canelones. Este sábado y van a estar junto a Snake. A la banda Snake. Ay, que te guarde esa memoria tan... Es que me tengo que prender mucho libreto. Claro que sí. Divino. Bueno, lo vamos a tener en vivo acá. Así que, un gran placer como para cerrar el programa. Antes también vamos a tener una nota que hizo More hace un ratito que estuvo con esta obra de teatro que se llama Jumbi Jumbi. Que es para los más chiquitos. Es para niños entre uno y seis años. Y esa es la del Mira Agustini que es una sala preciosa del Teatro Solís. Así que, bueno, vamos a estar viendo de qué se trata. Y, bueno, hablando también de teatro... Total. Vamos a tener una nota de Lucila Rada que le hizo la gente de Opa Payasos. Opa, compañía Opa Payasos. Que, aparte, a partir del sábado... Pasado, digamos. Desde el sábado pasado. Hablimos bien, Noelia. Están en la pantalla de TV Ciudad. Es verdad. Claro que sí. En paseo animado con un fragmento que se llama Guiño. Los sábados, ¿no? Los sábados y domingos a las ocho de la mañana. Es verdad, perfecto. Pero, bueno, nos vamos a enterar mucho mejor de eso en unos minutos, nada más. Y ahora, ¿qué toca, Pablo Silvega? Y ahora, ¿qué toca lo que todos están esperando? Porque sí, porque se siente esa fragancia de la buena onda, esa fragancia de la alegría con que nos trae los titulares. Porque, como dice nuestro gran amigo Diego Varela, es... Y esa rubia, ¿quién es? Es Nati Nogués. ¿Qué es? ¡Qué es! Se quedó para siempre, ¿sabes? El recurso de los viejos humoristas, se decían todos los días el mismo. La reiteración del chiste. Es lo bueno de que nuestro equipo de camarógrafos tengamos a un... Acá tenemos bailarines, letristas, tenemos todo, músicos, todo hay acá atrás, nos sabe la gente. El programa que hay tras Bambalinas es increíble. Un día habría que hacerlo al revés. Y por momentos es mejor. Es mejor del otro lado que este, de sí. Ah, mentira. ¿Cómo estás, Nati? Ay, bien, bárbaro. Churraza. Sí, hoy estás... Ay, gracias. Pañuelito todo. Pañuelito, sí, me vas a fatejar. Excelente. Divina, divina. ¿Vos vas a pilotear los titulares? Con los dos deditos. Con los dos, con los dos, sí. Te veo más como capitana, te veo más piloteando el avión. Piloteando el avión. ¿Cómo va a pilotear estos titulares? Ah, qué bien. Ah, capaz que no. Todo es impresionante. Siempre es maravilloso cómo van anchando todo. Como ya están ensayando las murgas y... Humoristas acá, es un... Tremendo. Ahora que dejó el rock, lo metemos en la murga a Pablito Silveira. Maravilloso. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nunca lo hice. Así que hoy les contaba que este empieza a ser como mi aventujuego porque este es mi pasaje. Arranco mi carrera acá. ¿Por alguien? No. Arranco mi carrera casi que mira Montevideo es mi aventujuego. A partir de hoy me van a ver en la televisión ojalá como 50 o 60 años como estamos viendo a Noe acá en la tele. ¿Qué hace que no? Pasa que es la sensación. ¡Qué atrevimiento! Es la sensación. Pero acá estoy después de 50 o 60 años parezco una chica de 30 y... Es 30 y... 30 y 10 y algo. 39 igual que yo. Vamos, ¿sabes, Nandi? Después nos van a correr acá. Es un gran momento. Bueno, rápido, rápido. Pero titulares. Bueno, titulares. Un par de cositas nada más porque tenemos poco tiempo aunque no parezca. Sí. Tengo poco tiempo. Bueno, rector de la universidad estuvo hoy en la comisión de presupuesto integrada con Hacienda en Diputados, en la Cámara Baja. Recuerdan que venimos siguiendo el tema del presupuesto para la universidad que es cero y que además se piensa ir sacando de a poco el adicional del Fondo de Solidaridad. O sea que se ve bastante afectada por este presupuesto de la universidad. Hoy estuvo reunido el rector acompañado de docentes y funcionarios de los gremios en esta comisión y salió bastante esperanzado porque cree que en el Parlamento se puede mejorar la propuesta que se hizo por parte del gobierno en esta rendición de cuentas. Recalcó que lo que se le da la aspiración presupuestal de la UDELAR, la aspiración sería un 20% de lo que está destinado a ANEP y a las UTEC. O sea, que correspondería, dice él, que se pensara en dar un poco más. Claro. Ese es uno de los temas pero bueno, él, ya les digo, salió bastante esperanzado. No te voy a robar la lapicina. No, no, por favor. Y bueno, y tenemos a Julieta que va a repasar con un experto todos estos números que dio ayer el Ministerio del Interior. El que más se destacó, digamos, o el que tuvo como más llegada es este aumento de 39% de los homicidios con respecto al año pasado pero también aumentaron con respecto a 2020 y a 2019 además de que aumentó la violencia doméstica, aumentaron hurtos pero bajaron rapiñas y a vigiatos. Va a hacer un análisis con un experto de estos números y además con esto de si la pandemia tuvo o no tuvo que ver con el descenso de algunos delitos en 2020 y 2021. Saben bien que se instaló una polémica en torno a esto porque la oposición insistía con que los números habían mejorado por la pandemia y el ministro varias veces había dicho que la pandemia no. Ayer reconoció que sí pudo haber tenido que ver la pandemia y además que seguramente haya tenido que ver por lo menos en algunas cifras o en parte de esas cifras entonces también Julieta va a repasar los números de movilidad que generó el grupo interdisciplinario de análisis de datos de COVID-19 lo miro porque para aprenderme todo. Este grupo justamente analiza los datos de movilidad en general vinculados a la pandemia en 2020 2021 y 2022 así que estará repasando esa Julieta como para que podamos sacar una conclusión en torno a eso y además va a presentar una nota que hizo Mariana Abreu sobre los datos de violencia de género justamente también vinculados a la pandemia y estos números que surgen cada vez más más altos así que bueno lo dejamos por ahí que ya hay bastante y los invito a acompañarnos por supuesto que hay mucho más y va a haber más a partir de las 19 horas en MBD Noticias exacto bueno sigan ustedes que tienen un programa precios muchas gracias pero vos nos invitás a acompañarte a las 19 y nosotros te invitamos que te quedes un segundito para que nos acompañes yo siempre estoy con ustedes yo sé que sí aunque no me vean sabemos que sí porque nos vamos a conocer esta notita que estuvo haciendo More hace un rato con lo que hablamos la hora infantil Jumpi Jumpi ¿les parece? Jumpi Jumpi perfecto la vemos les cuento que estoy en la sala del Mir Agustini del Teatro Solís por motivo de la obra Umbi Umbi que es una obra para niños de primera infancia y bueno aquí estoy con los responsables con quienes voy a conversar Gabriel Mació que es el director y también participa en la obra y también tenemos a Gabriela que es una de quienes integran la obra con su música actuación y demás Gabriel ¿cómo estás? Muy bien muy contentos de recibirlos Contame un poco cómo surgió esta idea en 2019 Sí esta idea surgió justamente de pensar las artes escénicas para primeras infancias y ahí integramos con gente muy conocida a nivel afectivo artísticamente integramos una propuesta donde lo interdisciplinario conjuga la propuesta desde lo sensorial lo vivencial se invita a que niñas y niños disfruten desde la acción desde la vida misma la propuesta Gabriela es una propuesta que incluye música luces vos por ejemplo ¿qué instrumento tocas? Bueno uso fundamentalmente la voz y el acordeón y efectos en realidad es una es multidisciplinaria es desde una completud muy amorosa hay mucha mucha información porque se trabaja con sombras en la carpa es como entrar a un útero y nos ha pasado algo muy curioso que han venido una bebé de 10 meses su madre su abuela y su bisabuela de 90 años y eso te da una pauta de la intencionalidad de cómo se está plasmando de alguna manera no solamente el reconocer a los más pequeños como humanos con derechos al acceso a la cultura sino a a darnos la posibilidad de recuperar sobre todo después de la pandemia una instancia muy amorosa que nos hace recuperar nuestra esencia nosotros no usamos la lengua materna trabajamos la intencionalidad cantamos una canción de lengua de Angola y contamos un relato que es una alegoría y que los niños lo viven y hay una horizontalidad entre nosotros con ellos con ellas qué lindo y qué importante esto que nos comentás de que los niños también tienen este derecho a la cultura y también tienen esa necesidad ¿verdad? ¿qué es lo que obtienen de ellos y de ellas? me imagino que debe ser todo un desafío esto de llegarle a un público tan pequeñito sí primero lo que obtenemos es el punto de partida ¿no? o sea de pensar una propuesta en estos seres como sujetos de seres sujetos de derecho lo cual nos hace pensar qué y cómo contarles lo que queremos contarles y bueno ahí fue el punto de inicio para repensar lo que hacemos para ellos ¿no? y que nos mueve del lugar como artistas y nos exige esta horizontalidad que ahí decía Gabriela y también esto de trascender lo literal y la narrativa más lineal ¿no? y después en la propia mente dicho en la obra lo que sucede es una idea y vuelta constante y permanente que renueva la propuesta y que la enriquece haciendo convivir a primera infancia con sus adultos referentes que vienen con ellos en un espacio donde no existe el escenario portal por sí mismo sino que todo es la escena y convivimos en una idea y vuelta de energías también ¿no? que nos invita a ir modificando ese transcurrir de la obra a partir de lo que va sucediendo ¿no? de ese descubrir del mundo que ya le sucede en la obra o sea que no la gente no viene y simplemente se sienta a ver una obra sino que digamos que está ahí adentro y participa también de todo lo que es la dinámica Gabriela ¿cómo? muy bien como un camino que se va recorriendo y que tiene que ver con un pajarito ¿verdad? es un ave en realidad la canción el umbi umbi es un ave de Angola y la canción es una canción tradicional en lengua umbundu de una de las etnias de Angola que en esa canción te invita a volar alto muy alto para tener y ver el universo desde otra perspectiva ¿no? de alguna manera hacemos todos juntos un viaje y cada obra es diferente es muy diferente es un regalo para nosotros y para ¿no? y para todos los que vienen ¿no? una bisabuela dijo vine a ver a mi viñeta y resulta que me voy maravillada porque ves la humanidad está acá en cada en cada instancia está toda la humanidad ¿no? toda la infancia y toda la humanidad muy bien qué lindo les quiero pedir unas palabras para que para invitar a la gente a que venga a verles que van a tener tiempo hasta el 17 de julio ¿verdad? hasta el domingo estamos a las 14 de las 16 y la invitación es venir a disfrutar ¿no? y a encontrarnos entre todas y todos en eso que es que tiene como fundamental que es el arte porque nos ayuda a resignificar y bueno es la invitación a venir a disfrutarse y a distenderse y a completarse con otras y otras ¿no? va a ser más que disfrutable venir a experimentar esta vivencia acabo de ver a los niños y niñas saliendo de acá muy felices tocando todo muy relajados y relajadas también así que bueno más que recomendable las entradas están en Ticantel y en boleterías de aquí de la sala y ahora si les parece vamos a invitar a mi compañero camarógrafo a que entre a esta carpa y les muestre un poquito de lo que es el show ¿verdad? un poquito de música adelante Si, desルgo cism kaçimbamba o chalaposi baco de parte y lele la y lele la tuende o chalaposi baco de parte y lele la Y el de la tuende Que aquel de Cachimbamba O Chalaposi Música Para ir con los más chiquitos Total El tema del sonido Los estímulos Exacto Me quedé pensando Le faltó a morir decir Con la cámara de Decir el nombre Con la cámara de Damián Con la cámara de quien estuviera en el momento Divino, así que invitados todos Invitaros a Umbi Umbi Porque yo le decía Jumpi Jumpi Umbi Umbi No se había sacado la P Pero bueno Por eso me toca leer Para presentar las cosas Porque después improviso y me pasan estas cosas No perdamos más tiempo Y por favor hacé los honores Bueno porque este viernes Este próximo viernes 15 En la Sociedad Urbana Villadolores Van a tener la oportunidad de ver De vuelta Porque es una película que se estrenó A fines del año pasado De vuelta o por primera vez En una linda pantalla La película Las vacaciones de Hilda Que es una bellísima película Con un guión muy profundo Atrapante Unas excelentes actuaciones Sobre todo de su protagonista Carla Moscatelli Que fue premiada Y bueno Y además Una película obtuvo varios premios Claro que sí Y eso me toca a mí Porque me encanta decir los premios Les cuento que se estrenó internacionalmente En uno de los festivales de cine Más prestigiosos El Festival de San Sebastián Y en Uruguay La Asociación de Críticos de Cine Le otorgó los premios a Atenti Mejor película Mejor ópera prima Mejor dirección Mejor montaje Y mejor actriz Como dijo mi compañera recién protagonista Carla Moscatelli Así que nada Ya sin más Un fuerte aplauso Para recibir a su director Agustín Banchero Un placer Y estamos hablando de Las vacaciones de Hilda Claro que sí Gracias por la invitación Agustín muchas gracias Por estar hoy acá En Miramonte Video Bueno primero lo primero Para la gente que Que no sabe que es Las vacaciones de Hilda De Hilda De Hilda Porque aparte con Carlita Siempre jorabamos Cuando ella estaba Este Rodando Era un chiste de rodaje Era un chiste de rodaje En vez de yo soy Hilda Decía yo soy Hilda Y nos quedan las vacaciones de Hilda Y por eso estamos hablando De una película Con quien el nombre Tiene vacación En momentos de vacaciones ¿No? Momentos de vacaciones Así que a previo Es como confusión A ver de qué se tratará La película Nada más lejos quizás Sí, sí Tiene pocas vacaciones La película Sinceramente Es como un título No diría que engañoso Pero capaz que no representativo O que funciona por contraste Digamos Se trata de la historia De una familia Como se desarma Es un drama Íntimo Y esa familia Como se desarma Está contada Toda esta historia Esta narración Desde la madre Que es Hilda Justamente Y como la película Se va tornando Cada vez más interior Digamos Empieza a quebrar Un poco los tiempos Y bueno Empieza a retratar Justamente decisiones Que fue tomando Este personaje A lo largo de su vida Y entonces Pero siempre Desde la experiencia Desde el recuerdo Que se mezcla un poco La memoria Se mezcla La emotividad Y eso hace Como una película Fraccionada Que empieza a perder Un poco el realismo Si no más bien Retrata las emociones De la protagonista Bueno Vos hablabas De lo íntimo Y vos has dicho Que tu vida Digamos Es la base De tu obra Eso por qué Yo no sé Si diría Como que es la base De mi obra Si no capaz Que es el punto de partida Me interesa Uso la escritura Como medio De investigación Personal Para entender Algunas cosas De vínculos Y cuestiones De esa índole Entonces el punto de partida O lo que me mantiene O lo que me da sentido Para filmar Es las cosas Que tengo cerca Y justamente Lo que tengo cerca Son las personas Que quiero Y los vínculos Y las relaciones De mi entorno Tengo En la película Lo dijiste recién Hay una vinculación Con el tiempo Es algo que en tu obra Es algo permanente Es la primera vez Que decidís Como investigar Esta noción Del tiempo Porque de no Trabajarlo linealmente Te leí Y tenés Como unos conceptos Del tiempo Que me parecen Interesantes No No es la primera vez Y mismo también En el teatro También me interesa Trabajar sobre eso Sinceramente Me interesa ver Percibo un poco El tiempo De manera no tan lineal Es decir Siento como que El pasado Y el futuro Están afectando Permanente El presente Y entonces Me parece que El cine Es un medio Ideal Para expresar eso Empezar a trabajar Los tiempos Como que no se Estructure a partir De una línea De una cosa Causa Consecuencia Sino más bien A través de La vivencia Del personaje Y como de pronto Ese personaje Está afectado Por lo que le pasó O por lo que piensa Que le puede llegar a pasar Y cuando armás la historia También lo pensás así Por ejemplo Es decir Puedes arrancar por el final Y eso te va a traer Es que no lo intento Intento no pensarlo Tanto como principio De principio Desarrollo Final Si en la película Pero no desde La vivencia Del personaje Sino más bien Es como un personaje Cargado en un momento Y ahí empieza a desglosar Y entonces a veces Termina pasando Que si el final Está al principio Pero lo que pasa Es que no hay una idea De final Ni de principio Porque la vida En sí mismo Funciona como con otra lógica Y entonces intenta Hacer más Un retrato De De Un momento Desglosado En varios tiempos Es difícil Decirlo No, no, no Pago más tiempo Puedo desarrollarlo mejor Para lo que la vimos Capaz que si es la película Se entiende un poco más legal Agustín Vos has contado Que bueno Que cuando eras chico Veías muchas películas Con tus padres Pero que vos te tirabas En el sillón con tu padre Y te ibas quedando dormido Y que en realidad Después terminabas Como escuchando las películas Y que ahora de grande Por más que te encante La película Te pasa lo mismo Y el sonido Es algo muy importante En la película Y que es una parte importante De la narración Sí Sí, sí Es re importante Hay que decir Una cosa importantísima También De que Daniel Zafalian Que es el sonidista De la película Estuvo desde el principio Y no solamente Desde el principio Trabajando Sino que también Tomó toda la banda sonora Uno cuando habla De banda sonora Piensa en música Pero él hizo la música Pero también hizo El sonido directo Hizo la mezcla Hizo el diseño Es decir Tomó todo el sonido Como responsabilidad Y estuvo desde el principio Tanto es que bueno Cuando nos íbamos Para afuera para filmar Compartíamos habitación Con Zafalian Es decir El sonido Para mí es fundamental Yo crecí en la escuela De cine Como sonidista En realidad Entonces sí Es muy importante Y creo que puede tener Que ver con eso Que decís De que llegué A consumir las películas En principio Por un lado Muy sonoro No sé Porque yo cuando vi La película Me pareció como Que el sonido Era muy importante Para la narración Y hoy bueno Cuando estaba estudiando Para la entrevista Dije Capaz que tiene que ver Con esto Y lo uno A otra cosa Que últimamente Estuve viendo notas A Lucrecia Martel Y Lucrecia Martel En realidad Concibe las escenas Desde el sonido Bueno Lucrecia Fue tutora De este proyecto Ah Mirá Qué divina Sí Lucrecia Cuando hicimos En el laboratorio De guión Tres puertos Fue Mariano Ginazzi Y Lucrecia Martel Los que ayudaron Mucho con el guión Y tutoreando En su momento Allá por el 2015 2016 Si en Chile Estábamos Yo te quiero preguntar Ahora quiero irme Para el lado Actoral Este Porque Me intriga mucho Como cada director O directora Trabaja con Con los actores Y en este nivel Además Hay una carga Desde el papel De la actriz Muy muy fuerte Porque Silda Es lo que pasa ¿Cómo es tu manera De trabajar? ¿Tiras una par de puntas Y que eso se desarrolle? ¿Guías Estrictamente De las cosas ¿Cómo es? A mí me interesa Tomar la actuación Al actor o a la actriz Como un creador más Entonces creo En los procesos largos Que se parecen más A los de teatro Es decir Carla entró en la película En el 2015 Y filmamos en el 2018 Entonces estuvimos Ensayando mucho tiempo Decíamos Que estábamos ensayando Todos los días Obviamente Pero empezamos a trabajar Sobre referencias Después fuimos profundizando Hasta que llegamos A tener un ritmo De ensayo importante Y eso lo que hace Es que después En el rodaje Ella sabe todo Es decir Digamos La dejás trabajar tranquilo Es más Puede improvisar mucho más Puede proponer todo el tiempo Porque el personaje Es de ella Entonces en ese sentido Es mucho más fácil Trabajar Después lo que terminás Haciendo como director En set Es un poquito más lento Un poquito más rápido Vamos a hacer un plano cerrado Capaz que Gira tú para acá Pero después todo el personaje Ya lo tiene ella Trabajar de la espalda Al espectador Sí, sí, sí Todo eso lo va manejando En el caso La protagonista Después con los secundarios Evidentemente Tengo menos tiempo de trabajo Pero igual siempre intento Procuro cerrar el elenco Lo antes posible Para la próxima película Ya tengo Estoy haciendo el casting Ahora Ya estoy en camino Para justamente cerrar Cuanto antes Aunque falte capaz Un año o dos años Para filmar Claro Para tener tiempo Para trabajar En la entrevista Que te hicieron En la Tido Beat Vos hablás de Cómo conseguís Los cortometrajes Y hablás Del tema De que el espectador Esté viendo La punta del iceberg Pero que en realidad Abajo del agua Hay un montón de cosas Y yo cuando vi Las vacaciones de Isla Que no es un cortometraje Un largometraje Me pareció un poco También ese concepto De lo que De lo que se veía Era la punta del iceberg Pero todo lo que Lo que sucedía Que a mí Mi interpretación Me daba un poco Todo el tema visual Cómo se maneja El tema visual En la película Y de fotografía Tiene que ver Con la fotografía Tiene que ver Con el sonido Tiene que ver Con el guión También un poco Conseguir a la película Como una fracción No intentar captar Toda la vida De una persona Sino decir Bueno Este es un pedazo De vida Y justamente Que sea interesante O que proponga Líneas Para seguir leyendo A ese personaje Por fuera de la película Y es que Creo que es lo mejor Que puede pasar Es que vos te vayas Como espectador A mí me pasa Que cuando salga Una película Y la película Sigue fuera De la sala O te permanece días O de pronto Tres días después Decís Ah mirá Eso para mí Es cuando Cuando la vida Cuando el cine Ahí se parece Un poco más a la vida Cuando se expande Y no son solamente Esos minutos Que estás en una sala Vuelve la idea del tiempo Vuelve la idea del tiempo Exactamente Buenísimo Y si En cortometraje Es mucho más difícil Porque en cortometraje Tenés diez minutos Y lograr eso Es Si te digo Hacer cortometraje Es complicadísimo Claro Si Mucho más Que la gente Pensaría Claro Es como Es como una literatura Que hacer un cuento Es Maldita Es una novela Si Expandirse para afuera Después Solamente mostrando Un pedacito Es mucho más difícil ¿Qué significó para vos Estrenar tu ópera prima En el Festival Internacional De San Sebastián Que es uno de los más prestigiosos ¿Fue como una carga? ¿Fue algo? Bueno Fue Si fue una carga Pero linda Una linda carga En el 2019 Habíamos participado En Cine Construcción Y eso fue como Una especie De entrenamiento previo Era lo mismo Exhibir en San Sebastián Pero para la industria Un público más acotado Pero eso es con la película Terminada Cine Construcción Es cuando vos tenés La película Terminada Casi el montaje Podés ir haciendo retoques Pero no tenés Posproducción de sonido Ni imagen Y lo que buscás ahí Son representantes Agentes de venta Distribuidores Gente que de pronto Ponga plata Para la finalización Y bueno Y esa experiencia De ir a Cine Construcción Fue ahí Estuve muy nervioso La pasé bastante mal Pero sirvió como para Después Cuando fui En San Sebastián Al festival Oficialmente Bueno Ahí intentar disfrutar Y no estar todo nervioso Y afectado Todo el tiempo Y ver los frutos ¿No? Y recibir Claro Tremendo ¿Cuáles fueron Las devoluciones Así que más Te conmovieron O te impactaron O que más te gusta Recordar? Y a mí Me importa Pila la gente Que tengo cerca También Es divino La gente desconocida Que te dice Que le gusta la película Pero A veces tengo la sensación De que estoy haciendo Las películas Para la gente que quiero Entonces cuando hay Alguien que quiere Y me dice Me gustó mucho la película Me llega Y también me llevo A dar cuenta Cuando no les gusta Y está todo bien Claro Está todo bien Con familias muy cercanas Algunos les gustó mucho Otros no tanto Pero bueno Los que les gustó A mí eso me gratifica Me llena mucho Y tu relación Con los premios ¿Es algo que lo recibís bien? ¿Es algo que marcan tu carrera? En el cine Los premios son fundamentales Un poco porque ayudan A seguir haciendo Porque es muy caro Hacer una película En Uruguay Es muy difícil También Y bueno Cuando tenés reconocimientos Ayuda a que Bueno La próxima Sea un poquito más fácil En teoría Pero la verdad No estoy tan pendiente Tengo El placer De poder laburar Con Virginia Bolliola Y Juan Álvarez Que son los productores Que están como Como que organizan Mucho más la película Diseñan toda la parte De producción Y eso hace como que Yo no esté tanto mirando O de pronto presentando La determinada cosa O otra Entonces tampoco estoy esperando La resolución de eso Cuando llegas Estoy hecho contento No voy a negar Pero también Pierdo un poco de referencia Y eso también está bueno Para poder Escribir Tranquilo Y como armás La movida Para este viernes Para este viernes En la asociación urbana Es una función Una función Que para mí Es muy linda Porque Mucha gente El año pasado Se perdió la peli Porque como pasa siempre No está en cartel Aparte en ese momento Cuando estuvimos Estuvimos como en octubre A noviembre Diciembre Una cosa así Y que pasó Era como todavía Las salas no tenían 100% Y entonces mucha gente Que se quedó sin verla Y bueno Volver a mostrarla La peli está buena Y aparte En un formato Bastante particular Porque después toca Jorge Portillo Manuel Rila Al final de la presentación O sea Película y toque Película y toque Exactamente Y después la otra cosa Que también está bueno Es que está en conjunto Con Galaxy Digamos dos semanas después En el mismo espacio En el mismo lugar Montamos una obra de teatro Que reestrenamos Después que la habíamos hecho En el 2019 Y está buenísimo Es la primera vez Que me pasa Que en el mismo espacio Puedas mostrar cine y teatro Me acuerdo que te entrevistamos En Después vemos Con el Templo En el 2019 Por Galaxy Sí, sí En realidad a Leo Pintos A Leo Pintos A Leo Pintos Vinieron los dos Vinieron los dos Es verdad Es verdad Perfecto Bueno Las señales mundiales Redondean Pero yo quiero hacerte Un sabías que Rapidito Porque me llamó la atención Capaz que estoy equivocado Pero nunca se pronuncia El nombre de Hilda En la película Nunca se pronuncia El nombre de Hilda Eso es Adrede A propósito A propósito Todo el tiempo Sí Más a los actores Cuando improvisaban Si a veces le salía Hilda Le decía Por favor No digan Hilda Qué observador Qué bueno Qué bueno Es una pista Yo con tanto Hilda Yo soy Hilda Yo no sabía si había que decirlo o no Pero fue en un momento Se puede decir Es un juego Una trivia Bueno Me gusta porque Y la idea de Sabías qué de esto Es porque La película para mí La quiero volver a ver Porque está llena Como a veces De detallecitos Como decía él Con el tiempo Que necesitas Como revisitarla La película Rever Hay juegos Como decías vos Con la estética Con la pantalla Mucha agua por todos lados Hay como cosas Que me llamaron la atención Desde dónde te hace mirar él También vos como espectador Desde dónde elige Que mires y escuches también Está igual Bueno Vamos a tener que ir entonces El viernes Sí La mara sociedad urbana Ahí en Villa Dolores Que está Un lugar cultural Alucinante Que armaron Con el barrio Con todo Espectacular Querido Felicitarte Muchas gracias Por la invitación Un placer tenerte acá Gracias por haber venido Date dos segundos ahí Porque nosotros vamos a un corte ¿Verdad? Un corte Una quebrada Y enseguida volvemos ¡Acción! Señores No los canso más Pero fíjense lo que voy a hacer Seguimos en Mirá Montevideo Y tenemos buenas noticias Para tres personas En realidad para seis En verdad para seis Muy bien hablado Pero son tres Las personas que ganaron Este sorteo Ay empieza como el meme De que empiezo a mirar para arriba Con las fatemáticas Viste Y las cosas Y digo bueno Tata me entró a perder Claro Porque sí Porque tenemos ganadores Porque somos un programa generoso Que tiramos entradas para arriba A través de sorteos Que hacemos en Instagram Con bueno Eventos culturales Ya hemos sorteado Para el Invailable También Total ¿Recordás? Y esta vez le tocó A Tristán Una misión Filarmónica ¿Estará Gente de la orquesta Filarmónica? Claro Sí Que lo dicen el nombre No agarro la sirvenida Bueno Vamos a decir los ganadores Tres entradas dobles Para la función de mañana 14 Así que ahí están los ganadores Los leo acá A ver Soledad Viernes Fabi Pérez Galligallo O Galligallo Y Lona Carballo Muy bien Bien dicho todo Excelente Así que felicitaciones A disfrutar Recuerden que es la función de mañana La función de mañana De Tristán Una misión Filarmónica Claro que sí Así que siempre atentos A el Instagram De Mirá Montevideo Arroba Mirá Montevideo O también al de TV Ciudad Porque ahí pasan cosas Permanentes No es solo este programa Estamos en todos lados Todo el tiempo Opiting Omnipresencia Pasan cosas acá En este programa Pasan cosas acá En este canal Pasan cosas en el teatro Porque hay vacaciones Y con eso tiene que ver La nota que vamos a presentar ahora Que hizo Lucila Claro que sí Que es una nota La gente de Opa Payasos Total Esta compañía Que bueno Que además se abre Como en otras cosas Porque también tienen Boticario ¿Verdad? Claro La obra Se llama Boticario Pero también es una compañía Que viene trabajando Hace mucho tiempo En los hospitales ¿No? Digamos este Como para hacer ese Trabajo Que es tan Como que llena tanto A ellos Totalmente Y a los pacientes Que están en los distintos hospitales Que siempre llevan Como alegría Buen humor Te cambian el día Te cambian el día Cuando capaz Estás pasando Un verdadero momento Espantoso Por no decir Sí, sí, sí Pero clarísimo Y bueno Ellos lo vienen haciendo Ya hace muchísimos años Y bueno Lucila estuvo hablando Un poco sobre la compañía El trabajo que hacen Sobre la obra Y también Que los tenemos Desde el sábado pasado Que los tenemos acá También en Paso Animado Tuti ¿No? Así que bueno Sin más Dejamos que nos cuenten De qué se trata Opa Payoso Bueno Lía Te agarro en un momento hermoso El año Para toda persona Que trabaja para niños Estamos en vacaciones de invierno Y vinimos a visitarlos Aquí en el espacio Que tiene la gente De Opa Payasos Para que me cuentes Un poco primero La historia ¿Cómo surge esta compañía? Mirá Opa Payasos Surge en el año 2014 Con Sebastián Bávez Que es el otro director De la compañía Estábamos en Río de Janeiro Estábamos haciendo Una residencia artística Con un grupo de payasos De hospital De Río de Janeiro Que amamos Y admiramos mucho Y ellos tienen Como una perspectiva De trabajo Que teníamos muchas ganas Como de traducir A Uruguay Entonces Con esa intención En 2014 Volvimos Y generamos Opa Que es esta compañía De teatro Que tiene como Tres aristas Una tiene que ver Con la producción De espectáculos Para niños Y para adultos Otra tiene que ver Con las intervenciones En hospitales Y centros de salud Y una tercera Que es la propuesta De laboratorios Y talleres de formación Para artistas ¿Cómo es esto De circo De circo De Estados Unidos Empieza a hacerlo Sistemático Y profesional A profesionalizarse En esa práctica específica Y intervenían En hospitales públicos Como payasos Empieza a generarse Todo un universo Alrededor de los payasos Pero incluso Hoy día Hay un montón De otras actividades Acá en el Pereira Rosel Hay yoga Hay plástica Hay música Hay pilas De alternativas Distintas Pero los payasos Hemos como Agarrado esa Esa profesión Y la asumimos Como nuestra Y es alucinante ¿Cómo es a nivel institucional? Ustedes se comunican Se ofrecen Las instituciones O los hospitales Se comunican con ustedes ¿Y siempre es bien aceptado? Hay como dos etapas Como una etapa De poder entrar Lograr entrar Y otra etapa De que nos conozcan De que nos vean De que entiendan Lo que hacemos Y ahí se arme Como una verdadera sinergia Entre los trabajadores De la salud Y nosotros Los artistas Y poder como entender Cuál es el lugar De cada uno Y cómo juntos Podemos hacer Cosas increíbles ¿No? Como hacer reír A alguien Que la está pasando mal Eso está bueno Opa, opa Opa, opa Opa Bueno Yo feliz Y celebro muchísimo Que TV Ciudad Va a tener en su pantalla Este micro guiños Que van a producir Ustedes junto con TV Ciudad Y va a ser un contenido Para niños y niñas En nuestra pantalla Y propio ¿No? Hay otras cosas Dentro de este paseo animado Que es el espacio Para los niños Contame cómo va a ser eso Y bueno Cómo lo reciben ustedes Bueno Para nosotros es un sueño Es como Wow No sé Estar en la tele Es como increíble Es un proyecto Que armamos Con mucha dedicación Y pensándolo mucho Y bueno Y surgió esta posibilidad De hacer estos guiños Que son cositas cortas Para niños y para niñas Y estaba alucinante Que TV Ciudad Se sumara A este proyecto Y entonces Era como una La posibilidad De hacer algo local Algo nuestro Uruguayo Con artistas uruguayos Y ya es real Ya se puede ver En Paseo Animado Llega a Paseo Animado Guiños Pequeñas historias De payasos Cargadas de humor Y ternura ¿Para qué edades Más o menos Lo recomiendan? Nosotros lo recomendamos Para niños Entre 3, 4 Y 10, 11 años Que es más o menos La franja etaria De Paseo Animado Así que Ya lo estuvimos viendo Yo me he sentado A hacerme panzadas Porque hay contenidos Increíbles En Paseo Animado Y en el medio Ver algo Tan nuestro Y hecho con tanto esfuerzo Es un sueño Divino Sábado y domingo 8 horas ¡Opa! Felicitaciones primero Y después también Me imagino que Tendrá como pedacitos De este espectáculo Que ustedes ya Vienen haciendo Y este año repiten Estas vacaciones de invierno Vamos a hablar de Boticario Nosotros venimos haciendo Espectáculos Hace muchos años Pero Boticario También es Es como la forma Que encontramos De mezclar Todas las cosas Que hacemos Porque es nuestra Forma de contar Lo que hacemos en el hospital Traducido al teatro Entonces son historias Que cuentan estos payasos Y payasas Que van al hospital Les voy a contar Lo más increíble Que me pasó en el hospital Pero claro Como son los payasos Los que cuentan Está traducido Con mucho humor Mucha alegría Situaciones muy delirantes Y muy ridículas Que para nosotros Actores capaz Que son más Nos conmueven un poco más O nos quedan más Quedamos más afectados Pero los payasos Lo viven Con una cosa muy delirante Y muy divertida Así que ¡Vengan! Estamos con Boticario Que somos Sebastián Mirá Esto es gracioso Sebastián Baez Sebastián Laens Florencia Santangelo Florencia Rodríguez Como que no tendrán Parejitas Muy originales Los nombres Y Lía Jaluf Estamos todos los días De vacaciones A las cuatro y media De la tarde En Sala Verdi Lía, yo te agradezco un montón Les deseo La mejor De los éxitos En esta temporada De vacaciones Y bueno Los vamos a estar viendo En nuestra pantalla Así que Bienvenidas y bienvenidos Y disfruten de eso Que está buenísimo Tener un contenido Nacional Para niños y niñas Gracias Muchas gracias 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 Divina nota Como nos tiene acostumbrado Lucila Arranqué yo Viste Todo Te robé Te robé todo el lugar ¿Por qué? Porque este sábado 16 de julio Gualicho Se presenta En el Canelones Rockfest En el Complejo Cultural Politeama Para presentar su nuevo EP Red Van a estar tocando junto con Snake Si tengo bien entendido Así que sin más Ya le damos paso Al espacio musical Junto con Gualicho Que van a arrancar Con As de Luz Gurizada Adelante Nunca vi un amanecer Fuerte y gris El atardecer Cuando ves Noche sin color Noche sin color Noche sin color Puedes ver Todo tu esplendor La mitad De la humanidad Sin barrer Sin barrer Toda su ciudad Quiero ver Tu a su cielo azul Que da luz A mi corazón Ya el tiempo No me va a alcanzar Pateando piedras Para poder zafar Si tu recuerdo En esta sombra No da para alumbrar Quiero decirte Que me voy a alcanzar Te a surado Para la una Tulubo Tu a su Entra Una Tu a su Te a su Ya el tiempo no me va a alcanzar Pateando piedras para poder salvar Si tu recuerdo en esta sombra no da para alumbrar Quiero decirte que me voy a alcanzar Quiero decirte que me voy a alcanzar Quiero decirte que me voy a alcanzar Quiero decirte que... Muchas gracias, muchas gracias Emiliano, Gino y Frank Muchas gracias por estar acá, Gualicho Bueno y este es uno de los temas que está en este EP nuevo que se llama Red Bueno, como describirían estas cuatro canciones Bueno, cuando Gino... Porque tenemos que decir que vinieron en formato acústico Si, si Es un EP, esto eléctrico, rock te quiero Pero vos sos un bajista que está tocando la guitarra Pero bueno... Todo fríamente adaptado podríamos decirlo Perfecto Bueno, un EP Si, decime No, no, cuatro canciones, cuéntenos de que trata este EP Bueno, cuando Gino se incorporó a la banda en 2020 queríamos lanzar un nuevo trabajo Que este vendría a ser el segundo trabajo de estudio Y con un concepto nuevo, músico nuevo, sonidos nuevos, una mochila grande de musicalidades Creímos que un EP era lo más adecuado y bueno, ahí salió Red Un EP con toda una fuerza bárbara y mostrando lo que... un poco la realidad que se vive hoy en día Fue un EP compuesto en pandemia, ¿no? Claro Ustedes dirían intenso previo, ¿no? Intenso previo pandemia, si bien lo lanzamos en pandemia El trabajo de composición fue previo y bueno, y Red ya nos agarró en este trajín social ¿Y dirían que la diferencia entre los dos básicamente se da por la entrada de Gino, por ejemplo? Por la entrada de Gino y bueno, y lo que se vive, ¿no? Fue un cúmulo de cosas, pero sí, sí, bueno, venimos un poco más cargados Con un poco más de furia, podríamos decirlo Muy bien Parecen así los besos ahí, ¿viste? Con furia, esto lo tenés que escuchar, buscarlo Bueno, y aparte se escuchan el EP y es así, ¿no? Sí, sí, tal cual Este tema es el más tranqui del EP y no es lo tranqui que es así en este formato No, no ¿Por qué Red? Bueno, en realidad que siempre jugamos un poco con los nombres y con lo que es la imagen del arte de disco Quisimos darle varias connotaciones Red, como red que vivimos totalmente en una red mundial, sea de conexiones de diferente tipo Red como rojo y bueno, y como una sigla que lo dejamos a libre interpretación del que le guste Pues yo le quería preguntar eso porque tiene puntito en el EP es R.E.D. Ustedes, está, no van a decir si dejan a libre interpretación, pero nos gustaría saber cuál es la interpretación de ellos Lo decimos fuera de cámara, le he contado Ya, perfecto Luis, nos interesa para este 16, ¿cómo está armada la jugada? Bueno, muy contentos también de tocar con Snake Es una banda, bueno, con unos cuantos años dentro de la escena del rock y unos cuantos hits Para nosotros es un placer que hayan accedido a nuestra invitación de tocar en el Politeama Un hermoso teatro de la ciudad de Canelones Y bueno, hay una fecha que viene pintando Y aparte, ustedes son de Pando Nosotros somos de Pando Eso no lo dijimos Claro, sí, somos de la ciudad de Pando Pero nos sentimos como en casa El otro día estuvimos haciendo reconocimiento de cancha en el teatro ¿Presentarle el EP aparte en Canelones para nosotros? Sí, tremendo, tremendo Claro Poder representarlo como en casa, como bien dice Sí, sí, con la gente ahí, ¿no? Total Y aparte es el lugar que está divino Está divino, una acústica preciosa Una comodidad en los asientos, en todo, la infraestructura Igual, viste que creo que para la música de ustedes Todo el mundo se va a parar y dejate de asiento Sí, dudamos un poco del estado que queda en las butacas No, se van a portar bien, por favor, ya lo avisamos Tenemos un público muy familiar también, cabe aclarar Más allá del power de la banda Tenemos mucho público bajito Ah, bien Mirá, mirá que bueno Eso está tremendo Sí, la fuerza que meten, aparte, ¿no? Sí, sí Excelente Excelente, justo vacaciones de junio Ya está Ideal para que llengan los niños, viste Chiquirines Además de esto que tenemos ahora el próximo 16 ¿Cómo te hemos proyectado el año? ¿Estamos grabando alguna cosita más? ¿Qué digas? Sí, ya tenemos dos fechas pactadas Una es en nuestra ciudad de Pando Que todavía no ha salido la promoción Y la otra fecha es acá en Montevideo Que creo que hace como un año que no tocamos acá en Montevideo Por ahora es lo que tenemos cerrado del año Pero bueno, ya tenemos un disco en vivo Que grabamos el año pasado Que va a salir el año que viene El año que viene empezamos a componer un nuevo disco de estudio O sea, esto es imparable Nuevos clips Bueno, es así Infinito Agradecerles por venir Muchísimas gracias por tomarse el tiempo Por adaptar las canciones Y nada, si nos regalan una más para cerrar Un golazo Cómo no, con mucho gusto Y mucha suerte el sábado 16 en el Politeama Abrazo a la gente del NEC también Bien Nosotros nos despedimos Ustedes se quedan acá y cierran ¿Les parece? Vamos arriba Chau, nos vemos mañana a las 18 horas A las 18, lo dejamos con Balicho Ha sido un placer Muchísimas gracias Y bueno, como dice Noe, a las 18 mañana acá Chau, chau Dalén Al verla pasar arrastrado Dormía de despedada Conciente los gotas doblan ¿Qué le vas a hacer? Eso es merecer Solo llenar tu cabeza ¿Qué le vas a hacer? Yo no voy en ningún tren, ninguno me lleva de vuelta. Tu amor no escuchará luego, si apenas se cobra en alza, buscamos ese mismo trillo, que aviva todas las esperanzas. ¿Qué le vas a hacer? Eso es merecer, solo llenar tu cabeza. ¿Qué le vas a hacer? Yo no voy en ningún tren, ninguno me lleva de vuelta. ¿Qué le vas a hacer? Eso es merecer, solo llenar tu cabeza. ¿Qué le vas a hacer? Yo no voy en ningún tren, ninguno me lleva de vuelta a la estación. Gracias.